Fue una de las más bellas mujeres que engalanó el cine y la televisión mexicana. Incursionó en la política llegando a ser diputada y senadora. Su vida estuvo llena de escándalos y especulaciones sobre sus parejas amorosas, sobre todo cuando se trató de jóvenes galanes de la televisión. Vive en total opulencia, llegando a ser en su momento una de las mujeres más adineradas de México. Incursionó en el arte de la escritura. Su libro más popular fue A Calzón Amarrado, donde relata de manera puntual la relación que sostuvo con el entonces presidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz, el cual, cabe aclarar, que en esos entonces estaba aún casado. El mobiliario de su casa, en parte, se complementó con piezas extraídas del castillo de Chapultepec. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al final de este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de esta bella época. Espero lo disfruten. Comenzamos. Irma Consuelo Cielo Serrano Castro, mejor conocida como Irma Serrano La Tigresa, nace un 9 de diciembre de 1933 en Chiapas, México. Sus padres fueron Santiago Serrano Ruiz, apodado El Chanti, que fue periodista, impresor, escritor y poeta. Su madre se llamó María Castro Domínguez, una rica hacendada que tenía varias propiedades en el estado. Fue la menor de tres hijos de nombres, Mario y Yolanda, como también así prima de la famosa poetisa Rosario Castellanos. El gusto por la música lo manifestó desde pequeña. Incluso su padre la motivó para estudiar este bello arte con la condición de que no dejara los estudios. Cursó la carrera de literatura. Cuando tenía seis años, sus padres se divorcian, situación que la lleva a viajar constantemente a la Ciudad de México. Ya con 14 años de edad, se instala definitivamente en esta, viviendo con su prima Rosario Castellanos, la cual le ayuda para incursionar en el complejo pero bello mundo del espectáculo. Fue retratada desnuda en dos ocasiones por el famoso pintor Diego Rivera. Como es sabido, se convierte en una importante intérprete de la música ranchera. En su momento, firmó un atractivo contrato con la compañía disquera Columbia Records, en el año de 1962. En este mismo periodo, incursiona en el cine, con las películas Santo contra los zombies y El Extra. Dentro de las películas más recordadas, podemos mencionar En otra faceta de esta actriz y cantante, podemos decir que fue una importante productora teatral. Incluso, parte de su fama trascendió en el tiempo, con el famoso papel que interpretó en teatro de la mítica obra Naná. En la parte financiera, podemos decir que fue una mujer que tenía una importante fortuna gracias a sus padres. Sin embargo, esta la incrementó sobremanera por la venta de discos y también, vale decir, a las relaciones amorosas que sostuvo con importantes personajes de la política y la actuación. En 1975, se da el lujo de comprar el teatro Frufru. En su casa, ubicada en Reforma y la mansión, en la que vive actualmente, que se encuentra en el estado de Chiapas, tiene sillas, mesas, lámparas, estatuas, alfombras, chimeneas, pinturas, muñecas y figuras de porcelana que son pertenecientes en parte al siglo XIX. Tiene un piano que perteneció a Maximiliano, un comedor que alguna vez estuvo en los pinos, y si eso fuera poco, algunos mosaicos que estaban ubicados en los pisos del castillo de Chapultepec. Incluso, hoy en día duerme en la cama que perteneció a Carlota, alguna vez emperatriz de México. Muchas de estas piezas invaluables fueron extraídas del castillo de Chapultepec. También tiene propiedades en el pedregal de San Ángel, lomas de Chapultepec y Polanco. Estos predios fueron regalados y cedidos por Don Gustavo. En la parte privada y personal comenzaremos diciendo que se enamoró por primera vez de su primo Jorge de la Vega, aunque algunos dicen que fue su tío. Esto cuando apenas tenía 12 años. Un poco después, ya con 16 años de edad, sostuvo un efímero amorío con Diego Rivera. Esto se da cuando pinta desnuda a la joven Irma. Un año después, se hila amorosamente con el entonces gobernador de Veracruz Fernando Casas Alemán. También sostuvo romances poco duraderos con el joven Emilio Azcárraga, el cineasta Miguel Zacarías, los actores Andrés García y Jaime Moreno, el empresario fundador de Grupo Yusa Alejo Peralta, con quien se dice perdió a un bebé, entre otros. Se comentó que se casó con un joven de nombre José Julián. Pasado algún tiempo, Doña Irma lo negó. Pero uno de los romances más escandalosos fue con el expresidente de México Gustavo Díaz Ordaz, con quien comienza un romance un año después de la masacre de Tlatelolco. De acuerdo a lo relatado en el libro La suerte de la consorte, mientras que la entonces primera dama y esposa del presidente Ordaz, Guadalupe Borja, se aislaba de su marido al no poder soportar las presiones surgidas por la masacre estudiantil, el presidente aprovechó para iniciar una relación amorosa con Irma Serrano. Por otra parte, Doña Irma relata en su libro A Calzón Amarrado lo siguiente, en una de tantas reuniones de políticos aquel personaje era un donadie, pero llegó a ser el gusano mayor para regir los destinos del país durante seis años. Descubrí que era más atractivo de lo que me imaginaba, no de su físico del cual han hecho tantas bromas, sino por su intelecto. Tiene una personalidad un tanto especial, es simpático, duro a veces, determinante y necio, igual que yo. Se dijo que la esposa de don Gustavo comenzó una estrategia de desprestigio para Irma, esto a través del entonces secretario de Gobernación y futuro presidente de México Luis Echeverría Álvarez. El romance terminó poco antes de que el licenciado Gustavo dejara la presidencia. Existen muchas anécdotas en esta relación, pero la más representativa fue cuando Irma se atrevió a llevar una serenata a la residencia de los Pinos. pero no quedó completamente esclarecido se iba dedicada a la esposa de Ordaz debido a su cumpleaños o era para el entonces presidente. Lo que sí, doña Irma le propinó una cachetada a don Gustavo que incluso le tiró los lentes. también llegó a decirse que el secretario de Gobernación Luis Echeverría le pelaba las naranjas cuando se le antojaba. Los últimos escándalos amorosos fue con los entonces jóvenes Pato Zambrano y Alfonso de Nigris. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.